¿Qué tal mendrugo que quiere dar el Ejecutivo? ¿Qué tal rebanada de pan que quieren dar con los 420 soles? Un insulto, un chiste, como lo hemos titulado, Nicolás. Pero esperamos que este miércoles 9, que se va a ver en la Comisión de Economía, el tema Fonavi, lo aprueben por insistencia. Y de ahí de inmediato se vaya al Pleno para que se apruebe también y al día siguiente salga la ley. Hoy es 3 de marzo, impostergable. No podemos dejar de señalar algunas cositas cortitas, no más, Nicolás, para los usuarios que nos ven y que nos escuchan. Primero, este lunes empieza el pago de sus pensiones a los trabajadores, ex trabajadores de la ONP, Nicolás, que como tú sabes, los pensionistas están muy ilusionados porque ya se aprobó el aumento de la pensión en el Congreso, la pensión mínima de 500 a 930 soles. Segundo, la congresista y también ministra de Trabajo, señora Bersi Chávez, le ha pedido al Congreso que apruebe de una vez la devolución del 100% de los fondos previsionales de la AFP. Me parece una medida correcta. Como hoy día en la mañana dijo Manuel Rosas, si yo tengo 3.000 o 4.000 soles de fondo y voy a esperar a mis 65 años, ¿cuánto me toca de pensión? ¿Un sol, dos soles, tres soles? Ahora mismo lo necesita el afiliado. Tercero, Nicolás, el CIS ya llegaron a 25 millones de peruanos con atención gratuita de salud. Si no estás inscrito en el CIS, ingresa, es muy fácil y es gratuito para ti, tu esposa y tus hijos. Y cuarto, Nicolás, termino. Recuerda hace dos años cuando iba directamente al estudio a compartir contigo, ¿estás seguro? Pedimos que el COVID lo autoricen las compañías de seguros porque recuerda que lo negaron diciendo que era una epidemia. Y desde Chitosa lanzamos la campaña que lo debían cubrir. Bueno, pues, se han pagado en seguros de vida, las compañías de seguros, 900 millones de dólares porque aceptaron que la pandemia sí debería tener cobertura en sus pólizas de vida, de vida en ley, de renta familiar, renta individual y los seguros de las pensiones. Y por último, ¿qué tal mendrugo que quiere dar el Ejecutivo? ¿Qué tal rebanada de pan que quieren dar con los 420 soles? Un insulto, un chiste, como lo hemos titulado, Nicolás. Pero espérame que este miércoles 9, que se va a ver en la Comisión de Economía el tema FONAVI, lo aprueben por insistencia. Y de ahí de inmediato se vaya al pleno para que se apruebe también y al día siguiente salga la ley 1. Y dos, lo que estamos planteando, Nicolás, particularmente, es que se forme una comisión investigadora. ¿Qué cosa hay atrás del FONAVI? ¿Qué cosa hay de negociado que no se quiere transparentar? El señor ministro ha dicho que va a dar 420 soles. Vamos a poner que sean 500. Son mil millones de soles para dos millones de personas. Y ellos dicen que van a devolver 6.600 millones cuando deben devolver 42.000 millones de soles. Algo huele mal en FONAVI. Por eso, señor Anderson, vuelvo a replicar. Señor, usted debe solicitar una formación de una comisión investigadora para que desde que empezó en octubre de 1979 se vea cuál es el destino, qué se hizo con la plata del FONAVI. Porque no es plata del Estado, del Tesoro Público. Es plata particular. Y los usuarios del FONAVI tenemos derecho a saber cómo se ha gastado esa plata. Claro, en la mañana con Manuel Rosas, Guido Penano decía que tendríamos o deberíamos tener la misma conducta con respecto a la deuda interna a la que hemos tenido con la deuda externa. ¿No es cierto? O sea, el Perú logró su reincorporación al escenario económico mundial. Fue readmitido a la comunidad económica internacional, entre otras cosas, porque cumplió con el pago de la deuda externa. ¿No? Porque somos puntualitos, ¿no es cierto? Y pagamos así, pero no hemos hecho lo mismo, recordaba Guido Penano esta mañana, con la deuda interna. Y se refería a todas, desde la deuda agraria, pasando por la deuda a los fonavistas y pasando por la deuda a los maestros. ¿No es cierto? Por la llamada deuda social a los maestros. Es decir, cuando se trata de una deuda con nuestra gente, ahí sí no se angustian en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿No es cierto? Es como que no fuera una prioridad. Así es. Hace algunos sábados, entrevistamos al congresista Carlos Anderson y justamente el primer planteamiento, que él, como sabes, un renombrado economista con un pedigrí internacional muy extenso y muy rico y muy valioso, dijo, convertamos esta deuda interna en deuda externa. Pedida, pidamos prestado al exterior estos casi 10 mil millones de dólares para honrar una deuda, Nicolás, con los fonavistas, que repito, muchos de ellos ya están bajo tierra, ¿no? Tenemos llamadas del público en la línea, Gabriel, como siempre, contigo. ¿Cómo no? Señora Magariño, podemos iniciar la llamada, por favor. Estamos en el 251-9422-467-4499. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Hola, yo soy Hugo Tamante, buenos días. Hola, ¿qué tal, hermano? Una llamada de Chicagüe para mis hermanos, a ver, para que veas su fonavista, el único número. A ver, un segundito, por favor. el, 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 8. Disculpe, me estaba haciéndole una pregunta, pero estamos ingresando al portal de Fonavi, que es muy sencillo, ponemos en Google Fonavi, a veces la, la máquina de Nicolás se apaga y demora, pero el señor es fonavista, trabajó en los tiempos del Fonavi, del 80 al 97, estimado amigo de Chiclayo. No, no lo escucho bien, señor. Él, él trabajó desde 1980, hasta el 97, o sea, aportó al Fonavi. Sí, 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 trabajó en la cooperativa Tumán. Ya, correcto. ¿Y es jubilado actualmente? No, está en actividad, pero como usted sabe que la cooperativa está en crisis, va a trabajar, pero no le pagan nada ahora. Claro. A ver, por favor, si me puede dejar el DNI. 165. Ya. 31. 33. 8. Ya, estoy cargando mil disculpas, Nicolás, mil disculpas, ha habido un problema en la máquina, pero ya lo hemos cargado, vamos llamando, y le vamos a informar en el transcurso del programa. Mil disculpas. Tenemos, tenemos señora productora más llamadas en la línea. Adelante, por favor, muy buenos días, escuchamos. Adelante, escuchamos, estamos al aire. Aló. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Muy buenos días, doctor. Lo que pasa es que yo quería que me informe algo más de la, de la AFP y del proyecto de ley que está presentando la doctora, Petit Chávez, ¿no? Si es este, devolución 100% para los aportantes y exaportantes, o cómo, cómo es el proyecto. A ver, hermano, muchas gracias, doctor, por la información. No, no. La verdad que este dinero, no, 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 hay ocho proyectos de ley multipartidario, pero los importantes son uno que dice que a quien ya ha cobrado sus adelantos de la 4-IT en tiempo de COVID, a ellos le queda un saldo muy pequeño, un saldo que realmente cuando lleguen a los 65 años no van a poder jubilarse con una cantidad razonable. Entonces las AFP van a manejar ese dinero, van a timbear ese dinero como siempre lo han hecho y van a dar unas pensiones, pues si tienes un capital de 20 mil soles te va a tocar pues 20, 25, 70 soles mensuales. Entonces lo que se está planteando es que se le devuelva a las personas el 100% de sus fondos para que esta persona pueda disponer y pueda poner un negocio, porque repito, si no tiene nada, si tiene cero ahora en estos tiempos post pandemia, a Dios gracias, y no tiene cómo agenciarse con un capital, menos va a ser esperando los 65 años para encima, Nicolás, recibir unas cantidades ridículas, ¿no? Porque incluso la ONP con sus 500 soles está dando más pensión que lo que está dando las AFP y las AFP, como siempre lo hemos dicho, es un fracaso, ha sido un fracaso para los afiliados, para ellos no, ellos siguen ganando los millones que ganan todos los años, pero para el para el afiliado no, y yo me sustento en algo muy sencillo, a los afiliados de la AFP, entren al portal de la AFP y hagan una corrida con su fondo, ven su fondo, 50 mil soles y ponen su edad, cuando le toca jubilarse, y van a sorprenderse, con 50 mil soles se van a jubilar con 200, con 300 soles, para eso, mejor tengo mis 50 mil soles, lo pongo en una entidad financiera, una caja, que me están dos seis puntos al año, o pongo un negocio, esa es la versión nuestra, y ya debería, Nicolás, acelerarse la discusión del nuevo sistema previsional en el Perú. Tenemos más llamadas en la línea, Gabriel, adelante, por favor, escuchamos, muy buenos días. Buenos días. Sí, adelante, si se acerca el teléfono, se lo vamos a agradecer. ¿Aló? Sí, adelante. Espero que lo vea este teléfono, AVI. Ya, denme su DNI, por favor. Ya, 1794-6334. 6334, hemos ingresado, entonces, ahora se ponen las letritas, que es muy fácil, Nicolás, y le ponemos consultar. Acá dice, para el 1794-6334, dice acá el señor Villalobos Paredes, perdón, Tomasa, ¿no es cierto? Tomasa. Sí, Villalobos Paredes Tomasa. Tomasa, ya está inscrita, normalmente, ya está inscrita, pero lo que está haciendo el Fonavi, es solicitando a todos tus empleadores, a Cooperativa Industrial Trujillo, Agroindustria Muchica, Compañía Industrial Trujillo, agro, a una serie de empresas, les está pidiendo, si es que has aportado, pero eso es cruza información del Fonavi con ellos, contigo ya no tiene nada que ver, solamente hay que esperar, mantente en sintonía exitosa, que vamos a estar informando, sobre, el primero, la promulgación de la ley, que lo tienen que aprobar por insistencia en el Congreso, y segundo, el caso de la publicación en el peruano, para que salga la relación de los beneficiarios, hay que esperar solamente, ¿ya? Tenemos una llamada en la línea, adelante, por favor. Aló, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Aló, señor Bustamante, muy buenos días. Hola. Primeramente, agradecerle a Dios, por, este, a por ustedes, pedirle a Dios que les dé salud, y agradecerle por la lucha que hacen, por todas las personas, que prácticamente están abandonadas, por las autoridades. Gracias señora, muy amable. Aló, este, señor Gabriel, lo que yo estoy llamando, es por, saber sobre mi papá, él ha sido, este, aportante del, de Fonavi. ¿Del DNI de papá, por favor? 16, 60, 85, 22. ¿Papá está con nosotros? No, él ya falleció. Ya. Pero, él siempre, él no registra, lo que es de Fonavi, pero él tiene, sus pateles, incluso él, este, iba a Lima, porque nosotros, yo estoy llamando de Cayantín. Ya. Él iba a Lima, incluso tiene un carné, que, se afilió allá, cuando estaban en eso de los, reclamando, reclamando allá en Lima, pero, sí. Ahorita estamos intentando, no es, para ingresar a la página que usted nos dio, pero no, no le acepta la, lo que estamos mandando, los del correo. A ver, don Leopoldo, no tiene ningún problema. Leopoldo Carrillo Ruiz. Eso, ya está inscrito don Leopoldo. Lo que sí le sugiero, le sugerimos de exitosa, es que, informe al correo electrónico del Fonavi, hay dos correos electrónicos, primero, entregue el acta de defunción, de don Leopoldo, y segundo, la partida de matrimonio, que tiene con mamá. El cheque, va a salir a nombre de la señora, ya no, evidentemente, don Leopoldo. ¿Ya? O sea, él sí está inscrito, porque, me salía de que, él ha sido beneficiado, con unas obras que había, acá en Cayantín, pero él, aparte de eso, nunca ha sido beneficiado. A ver, mi estimada señora, eso es lo que está diciendo, malamente el Fonavi, o pone en un léxico muy enredado, le digo con certeza, la ley 31.173, dice que se va a pagar a todos, todos los aportantes, si han tenido un beneficio, agua, luz, qué sé yo, que le pueden haber dado, y si lo deben, se lo van a descontar, si lo han pagado, entreguen la información, pero de todas maneras, le corresponde, no se preocupe, acuérdese bien, ley 31.173, tranquila nomás señora, ¿ya? Muchas gracias, señor Bustamante. Contrario, Nicolás, perdónenme, perdónenme, señora, Uber, Fiestas Reyes, que es el que llamó, la primera llamada, esto, ya tenemos el dato, don Uber salió en el, en el grupo número 7, está usted, sin ningún problema, no tiene que llenar formulario, no tiene que entregar banco de materiales, nada, esperar, sintonía exitosa, que aquí vamos a informar, Nicolás, esperemos que demos la noticia, la próxima semana, cuando la ley esté ya aprobada por insistencia, y el ejecutivo tenga obligatoriamente que endeudarse, para dar las partidas de los 64 mil millones de soles, no 6 mil 600, sí, perdón, 42 mil millones de soles, no los 6 mil 600 que quiere pagar el ministro actual de economía. Sí, pues. Bueno, Gabriel, tenemos que terminar por hoy, y yo, yo quiero recordar solamente para, para poner en contexto el tema este de las AFP, es que esto fue un invento del señor Piñera, no el presidente de Chile, el hermano del presidente de Chile, ¿no? ¿No? Que, que inventó esto de las AFP, para agarrar la plata de los jubilados, y con esa plata de los jubilados, que ganen las administradoras, que ganen las compañías de seguros, que ganen los bancos, que ganen los fondos de inversión, que se hagan negocios extraordinarios, ¿no es cierto? Y los jubilados, no, bien, gracias, con unas pensiones, o sea, que al final terminaron siendo hasta peores de lo que era la, con, con el sistema de la ONP, increíble. Claro, Nicolás, se han, se han, han pasado 30 años en el Perú, en Chile, 40 años, 30 años, y ya estamos viendo los resultados, no podemos esperar 30 años más, pues, tenemos que cortar y reformar esto, termino diciendo, el señor Piñera, el hermano del actual presidente, que se va, se van en unos días, le dijo al presidente, una anécdota, le dijo al presidente Pinochet, tengo una, un negocio que va a favorecer a todas las personas, le dijo, y Pinochet le dijo, déjame verlo con mi consejo de ministro, y le dijo, te autorizo, vamos a sacar el decreto para que crees tus AFPs, pero no te metas con los militares, nosotros tenemos nuestro pueblo de fondo de pensión, fíjate, él sabía, pues, lo que se venía, ¿no? Bueno, Gabriel, muchas gracias.